... Pierde la vida una persona a quien respondía al nombre de José Omar Rutiaga Maya, de 30 años de edad, con domicilio en Durango Capital, presentando a simple vista quemaduras provocadas por una descarga eléctrica. Los hechos ocurren cuando se encontraba realizando unas conexiones en la parte de la azotea de un domicilio ubicado en fraccionamiento Los Álamos, frente a las canchas deportivas del CCH, y en un momento dado, al subir por la escalera, recibe una descarga eléctrica, provocando con ello que cayera de una altura de 4 metros. Sí, pues nos entra el reporte de la unidad, bueno, con nosotros de Cruz Roja, nos habla una persona que se cayó aproximadamente 3 metros de altura. Llegamos, encontramos sin vida, ya no se puede hacer nada por el paciente.